Me acompaña en el estudio Luis Rivera, experto, doctor Luis Rivera, experto en temas financieros. Bueno, tengo varias preguntas y veo que tú tienes ahí, viniste preparado para... Bien equipado, bien equipado. Viniste equipado. Pues Rivera también es ministro bajo nuestra cobertura aquí en la iglesia de Alfa y Omega y es un gozo pues claramente pues trabajar y operar contigo. Pero Dios te ha desarrollado, te ha desarrollado tu ministerio en esta área de finanzas que tienes libros escritos, etc. Ok, déjame empezar. ¿Por qué hay cristianos, tengo aquí apuntado, que se mantienen, cristianos, que se mantienen en escasez financiera tomando prestados todavía, llenándose de deuda, sin trabajo, con problemas económicos por todos lados, siendo cristianos cuando el Señor nos promete prosperidad? ¿Qué es el asunto? Bueno, primero es un gusto siempre participar contigo, pastor, a través de Todo es Posible, compartir contigo este tiempo con todas las personas del mundo entero que nos están viendo en un tema tan importante como es el tema económico de la finanza, especialmente durante todo este tiempo, durante COVID-19. Antes de contestarte esa pregunta, quiero determinar que hay unos principios de reino que si tú los aplicas en el mundo entero, en situaciones de escasez o en situaciones de crisis, funcionan. Lo primero que quiero acentuar es que hay una ley en el reino. ¿Cuál? Hay varias. O sea, cuando tú violas esa ley. Hay un problema. Hay un problema. Puedes ir a la cárcel en lo natural y en lo espiritual posiblemente igual. Recibes consecuencias. Y las consecuencias siempre son negativas. Entonces, lo primero que quiero establecer es, practica tú, conoces tú esta ley del reino que funciona durante crisis, durante cualquier situación, porque recuerda que hay dos economías. Hay una economía terrenal que está sujeta a todo lo que pasa en la tierra, pero hay una economía celestial que la última vez que yo leí la palabra del Señor, todo está perfectamente. Los mejores intereses. Nunca ha habido problemas. Allá sí no hay crisis. Por eso es la importancia que dónde tú estás sembrando. ¿A dónde tú estás sembrando? ¿En cosas perecederas o en cosas eternas? Si es en cosas eternas, tú tienes garantizada tu siembra. Tú tienes garantizada tu cosecha. Pero si es en lo terrenal, va a fluctuar dependiendo de cómo la economía y cómo Wall Street esté. Y contestando tu pregunta, porque no me he olvidado que la pregunta que el pastor hizo fue, ¿por qué los cristianos están en escasez financiera? Y hay dos razones por las cuales están en escasez financiera. ¿Cuáles son? Primero, falta de administración. Eclesiastes capítulo 11 y el verso 2 dice, Comparte lo que tienes entre siete y aún entre ocho. Pero, ¿cómo yo voy a compartir con siete o con ocho si no sé ni tan siquiera administrar lo que tengo yo? Entonces, cuando yo leo esto que comparte, es una referencia que está diciendo, cómo te está preguntando indirectamente, si yo voy a compartir con siete y aún con ocho, quiere decir que para yo poder hacer eso, tengo que administrar lo que Dios me ha dado. Tengo que administrar primero lo que Dios me ha dado. Una vez que yo administre bien lo que Dios me ha dado, yo tengo entonces, voy a experimentar multiplicación. Cuando yo experimento multiplicación, yo tengo para dar a otros. Y en veces anteriores que hemos estado en esta programación, yo he contestado esta pregunta, ¿por qué Dios te quiere ver próspero? ¿Por qué Dios quiere que tú prósperes? Por tres razones. Primero, para que lo disfrutes tú y tu familia, pero no termina ahí. Segundo, para que seas una columna de extensión del reino. Y tercero, para que puedas suplir necesidad que venga a tu entorno. Nunca podrás suplir la necesidad del mundo, pero todas las que te ven en tu entorno, sí. Entonces, cuando hablamos de Eclesiastes 11.2 y de la falta de administración, la primera pregunta es que, ¿por qué los cristianos están en escasez? Es, ¿cómo está tu administración? ¿Cómo está tu mayordomía? Tu mayordomía, claro. ¿Cómo está? Y esa parte que tú dices no es importante, porque esa fue la base que le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Así es. Así que, el solo recibir o pensar o creer o proyectar tu fe para ser, recibir tú. Y gracias, Señor, y se acabó la fiesta. Por eso es que muchos no reciben, porque le falta la segunda parte de la ecuación, que es la base. Así es. Te voy a bendecir. ¿Por qué me bendices? Para fortalecerme, para yo poder ser de bendición más efectivo. Así es. Y si eso no está en mi ecuación o en mi corazón, hay una problemática. Entonces, la segunda es la falta de mayordomía. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Recuerden esto. Cuando a mí me dicen, recuerde esto, están haciendo énfasis de algo que ya anteriormente yo escuché. Claramente. Algo que anteriormente me han dicho. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Entonces, vas a hablar de siembra y cosechar. Así. Porque en el básico. Fíjate, ¿cómo yo voy a experimentar o por qué estoy experimentando escasez? Por dos razones. No tengo administración en mi vida y no tengo la ley de la mayordomía activada en mi vida. ¿Ya? ¿Ya? Quiere decir que aunque soy cristiano, puedo ir a la iglesia, cargo una Biblia. Y vas para el cielo. Y vas para el cielo, pero en la tierra te está yendo mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El diablo te sigue robando lo que es tuyo. ¿Qué tengo que hacer? Activar estos principios. Voy a activar el principio de la administración y voy a explicar el principio de la mayordomía. Fíjate lo que dice el verso 7. Cada uno de según lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana, sino con obligación, porque Dios ama al dador alegre. Interesante esto. ¿Quiere decirme esto que Dios no ama a otros? Bueno, dice que... ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves esto? Está muy bueno ese punto que acaba de presentar. Yo creo que un padre ama a todos los hijos. Sí. Y Dios, además de Dios, es padre. Pero se regocija y se alegra y complace a los que están en obediencia. Claro, indiscutiblemente. Porque sí, Dios ama a todos los que dan y a los que no dan. El punto es por qué Dios ama al dador alegre. ¿Y cuál es el énfasis? El énfasis es que al principio uno empieza a dar por obediencia. Trata muchas veces de esquivar ese conocimiento y buscando excusas para no dar. Pero llega un momento que tiene que someterse a la verdad. Así es. Y empezamos a dar por obediencia, pero no con alegría. La alegría comienza cuando realmente empezamos a creer que de verdad lo que yo estoy dando me va a ser multiplicado. Así que no solo estoy dando por obediencia. Ahora estoy dando en anticipación de una gran cosecha y me alegra. Entonces estoy dando con alegría y Dios se goza de que le creemos. Amén. Porque Él quiere que le creamos. Y entonces Él ve, este está alegre porque este cree lo que yo estoy diciendo de que le voy a multiplicar su cosecha. Y por eso es que hay un tipo de proyección de amor diferente. Estoy seguro que ha sido de bendición para todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Y nada, hay más y vamos a seguir. Tú has venido ya varias veces aquí a nuestro programa. Así es. Pero claramente esto fue antes de esta situación horrible que ha sucedido en los últimos meses. Y quiero volver a traerte porque tienes un indiscutiblemente, hay un pozo de bendiciones. Amén. El cual podemos sacar es un manantial de cosas que Dios tiene a través de ti. Bueno, gracias por estar. Gracias, Pastor. Ustedes gracias por sintonizarnos. Estamos yendo hacia adelante. Hay un tiempo de futuro nuevo. Hay cosas nuevas. Estamos preparándonos para las cosas lindas que vienen para tu vida y para la mía. Este es el Pastor Delgado de la Iglesia Alfa y Omega, que ahora se despide. Y te recuerda que todo es posible si puedes querer. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.